¡Ah! ¡Un día perfecto para ir de picnic! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Espero que nos veamos pronto! ¡Bonjour! ¡Mmm! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Qué día tan bonito! ¡Adiós! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡No! ¡Recuerda! ¡Que tengas un buen día! ¿Podrías dedicarme un minuto? ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡Aquí estás! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Que tengas un buen día! ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Hola! ¡Jeje! ¡Saludos, vecino! ¡Jeje! ¡Que tengas un buen día! ¡Jeje! ¡Gracias de corazón! ¡Hola! ¡Que tengas un buen día! ¡Jeje! ¡Saludos, vecino! ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Gracias de corazón! ¡Saludos, vecino! ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Jeje! ¡Necesito hablar contigo! ¡Que tengas un buen día! ¡Jeje! ¡Hola! ¡Uf! ¡Que tengas un buen día! ¡Jeje! ¡Saludos, vecino! ¡Jeje! ¡Que tengas un buen día! ¡Jeje! ¡Saludos, vecino! ¡Gracias de corazón! ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Suscríbete! ¡Saludos, vecino! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.